Sopa de Milpa Bueno, andiamo tutti Fijaros Yo os aseguro que esto es una bendición Porque hasta hace muy poquito Todo esto no se podía conseguir por aquí Pero bueno Hoy en día podemos disfrutar De grandes productos Para poder cocinar Recetas de otras partes Aquí tengo por ejemplo un poquito de flor de calabaza Que esta es una flor de calabaza pequeñita Muy pequeñita Porque es flor de calabacín Pero que nos va a servir para hacer nuestra sopa de milpa Que es una sopa de milpa lo que vamos a hacer ¿Sabéis lo que es una milpa? Una milpa es una huerta Básicamente La milpa La milpa es donde están los nopales La flor de calabaza Donde están los guisantes Los chicharos En fin, todo eso La milpa El maíz Milpa es de maíz Entonces el asunto está en que nosotros vamos a hacer una sopa con un poquito de todo esto Para empezar tengo varios productos diferentes Mira El nopal Que lo vamos a limpiar El nopal ya sabéis Que es símbolo patrio De México Y que como veis aquí Y que como veis aquí tiene todas esas espinitas Que se las vamos a quitar tranquilamente Rápidamente Y que va a formar parte de nuestra sopa La flor de calabacín o flor de calabaza Que tenemos aquí Tenemos aquí una hierba maravillosa Que es un quelite de los más utilizados en México Sobre todo para hacer con frijoles Pero para muchísimas cosas más Que es el epazote El epazote o pasote Tiene un perfume muy muy especial Aquí me decían que la gente que no lo conocía Que se olía un poco a guarrás Como al canzor Como cosas así y tal Y la verdad es que es muy intenso Hay quelites o hierbas en México En la cocina mexicana Como el papagal o quelite O este mismo epazote Que son muy muy potentes Pero que le dan un contraste buenísimo Porque la cocina mexicana A veces de sabores intensos Entonces esto le da un equilibrio maravilloso Tenemos chiles guajillos Tenemos también un chile jalapeño Un pimiento verde Que podría ser un pimiento Un chile poblano Este que veis aquí Champiñones Cebolla, un poco de manteca de cerdo Ajo Tortillas de maíz Un poquito de maíz dulce Cilantro Queso En este caso un queso feta Y tenemos también un poquito de limón Que normalmente se suele utilizar limón verde Pero bueno, aquí tenemos un limón amarillo Porque es el que tenemos Y punto Pero también se puede tener El limón verde Que como te digo Es lo que generalmente al final Se le suele poner A este tipo de sopas Muchas veces Se le pone cebolla picada Cilantro y limón Aparte Para aderezar los caldos Dicho esto Querida María Dolores Vamos a empezar a cocinar Y vamos allá Voy a poner lo primero Manteca de cerdo ¿Por qué pongo manteca de cerdo? Normalmente este tipo de sopas Se hacen en unas cazuelas de barro Grandes Pero nosotros estamos aquí En mi departamento Y tenemos una cazuela normal Y una cocina de inducción Por lo tanto Lo que vamos a hacer Es utilizar en esta cazuela Que tengo yo aquí Vamos a ponerle Un poquito de manteca de cerdo Porque te voy a contar Yo tengo muy buenos productos mexicanos Todos cultivados en España Pero son muy buenos productos de México Originalmente Como el tomate Pero bueno No importa La gran diferencia A la hora de cocinar Incluso unos tacos De hacer estas tortillas O unas quesadillas Para que sepan más a México o menos Es la manteca de cerdo O sea Si tú le pones manteca de cerdo Tiene un punto De sabor a México Que te va a sorprender En cambio Tú haces lo mismo Sin ese puntito De De talarí que te vi Y cambia Si os parece bien Voy a pasarla aquí Vale Para que de esa manera Todos podamos ver De qué va el asunto Ponemos la manteca De acuerdo Un poquito de manteca En un principio Y aquí voy a empezar Pochando Un poquito de cebolla ¿Os parece bien? Voy a coger En este caso Una cebolla morada Una cebolla roja Y voy a empezar a pocharla ¿Por qué? Porque aquí es donde Voy a freír yo La cebolla El ajito Y los champiñones Que es por donde vamos a empezar Hay una sopa Que a mí me encanta Que es la sopa de hongos Que se llama ahí Que es una sopa de champiñones De la Jusco O de la Marquesa ¿No? Que son zonas aledañas al DF Y que hacen una sopa de hongos Buenísima Pero yo creo que nosotros Aquí le vamos a poner Un poquito más ¿Eh? Le vamos a poner Pues eso El nopal Le vamos a poner La flor de calabaza Le vamos a poner El elote O sea el maíz Maíz O sea el elote Es este grano Que veis aquí Un día tengo que hacer esquites Que es una receta también Muy buena ¿Eh? De maíz Bueno Dicho esto Vamos al ataque Mis valientes Fijaros Cómo tenemos La manteca Que ya se está Fundiendo Y aquí le vamos a poner ya Mirad ¿Eh? Aquí le vamos a poner ya Nuestra cebollita Para que se empiece a sofreír Así tronar Como dicen en México Ahí vamos Preparamos un poquitín Ok Maqué Y vamos al ataque Con la segunda Sin tregua Ahí la tengo Ahí la tengo Bien Bien brunet ¡Ey! Un poquito más de cebolla Impresionante Lo que hace un poquito De manteca de cerdo Antes También en España Se cocinaba muchas veces Con manteca de cerdo En muchas cosas Incluso en épocas De mucha hambruna Con cebo ¿No? Pero bueno Hoy en día ya Tenemos aceite de oliva Y todo eso Por eso El agregarle Ese puntito De manteca de cerdo Le va a dar una autenticidad Buenísima Repasamos un poco La cebolleta La cebolla Que hemos metido Así Que se nos empiece A citronar Vamos a ponerle el ajito Que el ajito Lo vamos a picar También Un poquito Tampoco muy finito Pero sí lo vamos a picar ¡Olé! Qué bien Cuánto me alegro Cuánto me acuerdo yo De estas sopitas Sobre todo De los domingos Que son los días de paseo En el ajusco Subir Un dominguito Yo iba Fíjate Es curioso Porque solía Subir De vez en cuando Hacer deporte Que si íbamos a correr Y todo eso A la zona del ajusco Y después de estar Toda la mañana Haciendo un poquito de deporte Sentarte en esos bancos Ahí En esos montes Tan increíbles Y te pusieran Y te pusieran una sopita De estas Cuando hacía frío Súper reconfortante Bueno Tenemos La cebolla Y el ajito A esto Le vamos a poner Nuestros champiñones A estos champiñones Que les voy a dar Un pequeño repaso En el agua Porque tienen a veces Siempre es conveniente Repasarlos un poquitín Porque suelen tener Un poquito de Ay De tierra Con grandes amigos míos Valdomero De Valdacochonchor Gran Pelotari De esta punta La mejor derecha Que se recuerda En el Frontón México De toda la vida ¿Eh? Pedro Eguía Se llama Pepín Gómez Perojo Otro gran amigo Alberto Ituarte Alejandro Ituarte En fin Mucha gente Con la que hemos vivido ahí Experiencias Muy divertidas La verdad Bueno Mirad lo que hacemos Con los champiñones Ya veis Esto es un poco Parte básica De la sopa Así que lo que hago Es agarrar Los champiñones Partidos por la mitad Y ya veis El taca taca Esto es divertidísimo A la cebolla Y al ajito Le ponemos ya los hongos Digo los hongos Porque en México Cuando tú pides una sopa De hongos No es como aquí Que dices Crema de hongos Y es el Boletus edulis Que en México también hay Se le llama Pambazo Si no se le llama Crema de sopa de hongos A la de champiñón ¿Eh? Bueno mirad Como tengo muy caliente La cazuela El champiñón En cuanto lo he metido Ha hecho ¡Pum! Y ya Desde ahora Le voy a meter Una hojita de pazote Dos hojitas de pazote Acordaos que el pazote Es bastante potente Y por ello Repito En tercera hoja De pazote ¿Eh? Para que ya le empiece a dar Un perfume maravilloso Que va a transformar El aroma de toda tu casa ¿Eh? Cuando estés cocinando aquí Ahora cuando le pones el pazote Es hora de que abras la puerta De la cocina La de la sala Todo Para que el aroma del pazote Vaya por ahí Que salga por todos lados Ya me estaré yendo yo Para la sala ¿Eh? Jejeje Sal Que no se nos olvide Pequeñas criaturas Una vez que estamos así Yo creo que ya vamos Por muy buen camino Vamos a coger El chile poblano O el pimiento verde ¿Eh? En este caso es un pimiento verde Pero podría ser Un chile poblano tranquilamente ¿Eh? Yo todavía Yo hoy por ejemplo No lo tengo Pero con un chile poblano Perfectamente bien Vamos a quitarle Así Muy bien Todo esto Toda esta parte blanca Y vamos a ponerle también De este otro lado Lo mismo Se lo vamos a quitar Ahí Genial Y vamos a seguir Incorporando En este caso ya Mucho más troceadito Mucho más cortadito El pimiento verde Venga Al ataque El pimiento verde Adelante Vamos a poner también el maíz Vamos a ir poniendo los chiles Venga Así Al ataque Me acuerdo que la primera vez Cuando Volé la primera vez A México Yo calculo Que habré cruzado El Atlántico Como 600 veces Más o menos Entre 550 y 600 Pero me acuerdo Del primer vuelo 12 horas Madrid México Se me hizo eterno Eterno Cuando llevaba 8 horas Pensaba que ya estábamos llegando Y faltaban 4 Y llegué Todavía vivía Juan Pablo II El Papa Y llegué y desee el suelo Como hacía el Papa Dije Esto no puede ser No puede ser Dije No vuelvo a volar Un vuelo de Iberia Ya le he puesto el maíz también Echadle un vistazo aquí Echadle un vistazo aquí Que merece la pena Ramita de cilantro También adentro Un poco de chile guajillo Adentro El guajillo Ya sabéis que no pica mucho Le damos un poquito de chile guajillo Vamos a ponerle Compañeros También Un poquito de chile Verde Para la cocción De buen tamaño Vamos a ponerle Unas flores de calabaza Desde el principio Luego le pondremos a lo mejor alguna más Pero desde el principio Le estoy quitando nada más La parte del tallo Estoy dejando las puras hojas Ahí Vaya pintorra tiene esto ya, ¿no? ¿Qué me decís? Pues que sí, ¿verdad? Y una vez que tenemos Todo esto así Vamos a ponerle agua Ahí no le pongo ningún caldo Ni nada de eso Le ponemos agua El queso va al final Venga Ahí tenemos mucho sabor Fijaros, ¿eh? Mirad el pintorrononon Que tiene eso ya De base Ya lo que necesitamos es Pues aproximadamente Unos 40 minutos de cocción ¿Eh? Puede ser un poquito menos Si quieres ¿Eh? Pero le ponemos el agüita A nuestra sopita Perfecto Un poquito más Un poquito más de sal Que le vamos a poner también Y vamos cocinando Entonces Mientras Se nos está cocinando ya Nuestra sopa Aquí Con su mantequita Con sus hongos Con todo Que ya tenemos aquí Vais a ver que va a empezar A hervir enseguida Lo que vamos a ir haciendo Es ir limpiando los nopales Para limpiar los nopales Acordaos Utilizamos unos guantes Yo siempre Para todo este tipo De operaciones Son guantes De rosal ¿Eh? Que son para utilizar las rosas Porque tienen Toda esta parte de aquí ¿Eh? Que tienen como un poquito De De Tienen protección Todo lo que es la palma Los dedos Hasta esta parte Pero aquí son flexibles Entonces Eso está muy bien Digo porque hay trabajos en cocina Que son así ¿Eh? Que necesitamos protegernos las palmas Y tener todo lo demás Perfectamente bien Dicho esto Aquí tenemos el nopal Alguna de ellas lo hemos hecho Pero vamos a repetirlo Entonces el nopal Como veis Hay que quitarle todas estas espinas Que tienen aquí Entonces con una puntillita Le vas pasando Y vas arrancando Siempre teniendo cuidado De no cargarte el nopal ¿Eh? Sino que simplemente Las espinas Va sacando Tú si ves que alguna no sale No te pelees La dejas así Mira Fíjate ¿Ya veis? ¿Eh? Cuanto más suavidad sea Cuanto más suave mejor Pero si no Mira Agarras Le das la vuelta al cuchillo Y nada más raspas Nada más raspando Se tiene que quedar No tiene que quedar Ningún punto negro En el nopal ¿Eh? Porque eso quiere decir Que aunque no se vea el pincho Puede estar metido ¿Eh? Hay veces que está En el nopal A veces la aguja del nopal Está metida entre la carne ¿Eh? Por eso no hay que dejar Ningún punto negro ¿Eh? Vale Nos va a encantar esta sopa ¿Eh? Sobre todo eso de Abrir la ventana Salir al mercado Irte a otra parte del mundo Es increíble Entonces una vez que lo tenemos así Fijaros Agarramos Y con cuidadito Vamos cortando Lo que os decía Todo el vértice Para guardar La mayor parte del nopal posible Así Mira Fíjate Voy a enseñar una cosa Que es importante Y aquí Cortamos así Mira ¿Ya veis? No es mal que tengo los guantes ¿Eh? ¿Ya ves? Y bonito Se mete un poco No me ha pinchado Pero bonito Ya veis como se ve Por eso es importante ¿Eh? Lo de los guantes Venga Limpiamos Bien, bien, bien La penca Que no tenga Ningún puntito negro De esos que os he dicho ¿Eh? Que puede guardar una espina Pasamos bien con él Con la puntilla Lavamos un poquito Y ya está Troceamos Y lo integramos A nuestra sopa Déjame que la sopita Ahí Perfectamente bien Voy a poner aquí Voy a recoger todo De la tabla Para ponernos bien En fin Ya sé que os puede parecer Un poco raro esto De comer un cactus Pero os aseguro Que es una gozada Os podéis meter en internet Y en internet Encontráis Necesito nopales Y en España Los vais a conseguir Perfectamente bien Venga Vamos allá Mirad Tenemos Yo alguna vez he dicho Que el nopal es anticonceptivo ¿No? Pero lo he dicho Por lo siguiente Porque El nopal Hay nopales que son gigantes Este es un nopalito Entonces este es el nopalito ¡Oh! Venga Al ataque Vamos allá Cortamos Troceamos Nuestro nopal Nuestro nopalito Así Lo tenemos súper bien A mí me suele gustar comérmelo en ensalada Incluso así en crudo Que me encanta Como veis tiene una babita Muy especial Que yo puedo coger Mirad Puedo coger Se suele hervir En alguna agua y tal Pero puedo coger también Y ponérmelo Aquí Venga Lavarlo Lavarlo bien Pero con eso no lo voy a conseguir quitar Tampoco toda la baba que tiene ¿Eh? Pero bueno También se suele poner en agua y sal ¿Eh? Lo lavamos un poquito Mirad 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 ¿Veis la baba que tiene? ¿Ya veis? ¿Eh? El nopal es que es una cosa espectacular Y lo metemos A nuestra sopa de milpa Con un par de vueltitas Y aquí necesitamos un poquito de paz ¿Qué quiere decir eso? Que necesitamos que esto Se vaya cocinando A buen ritmo Un poquito más Ahí Perfecto Que se vaya cocinando a buen ritmo Pues durante unos 40 minutitos 30 minutitos Por ahí ¿Vale? Pues nada Vamos a darle un poquito de tiempo Y cuando volvamos Freiremos La tortilla En la manteca que nos queda Y le iremos poniendo Todo lo que es la guarnición De la sopa de milpa Dios mío Dios mío como huele ya toda la cocina Tú ponte en mi lugar Amarcaría Siempre voy con las herres para ahí Bueno Aquí tenemos ya la sopita Que está pidiendo a gritos Que nos la comamos Pero Ya sabéis que siempre 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 Debemos de probar Es nuestra obligación Como cocineros Y cocineras Probar siempre Eso es fundamental Igual que también Cuando vas a poner un vino ¿No? Es impresionante Cómo puedes viajar A través de Bueno Increíble Cómo se puede viajar A través de la cocina Bueno Vamos a poner Manteca En la sartén A esta sartencita Vamos a ponerle Tortilla Venga Ay papá Venga Vamos a cortar así En cuadraditos Muy bien Muy bien ¿Cómo lo veis? ¿Cómo la vio? Ahí Tortilla A freír En la manteca Siempre moviéndola bien ¿Eh? Para que se contagie De toda la grasa ¡Ole! Venga Eso va muy bien Cilantro Que vamos a Ahí A picar Y esto combinado ¿Eh? Con buenas amistades Con viejas amistades Voy a ponerle Bueno Lo voy a dejar en el plato Para aderezar la sopa Al final Ya lo iba a poner En la sopa Para darle un toquecito final Pero mejor Lo ponemos para aderezarla Cuando la tengamos servida Voy a sacar un tercio De limón También Que es importante Y vamos a cortar El quesito Un tercio de limón Que lo voy a poner aquí Al lado del plato Vamos a coger el quesito ¡Uy! Cuidado Cuidado Mami Ahí La tortilla Que la tenemos que dejar Bien bien crocante Eso sí que es importante ¿Eh? Que esté bien crujiente La tortilla Que no se nos Aquí quede alguna pegadita Así De que tragarí Que te vi No Hay todas que estén Bien crujientes Es porque la gracia Es comerte la sopa Y La tortilla obviamente Se humedece rápidamente Obviamente rápidamente Se humedece nuestra tortilla Pero Es que Si la comes O sea Si te sirves la tortilla En el momento de comerla Está súper bien Bueno Taquitos de queso Feta Perfecto Que le dé ese puntazo Ese toquecito Bronco A la sopa Se pueden poner En el plato Mirad La tortillita Yo la tengo bien dorada Ya aquí Órale En su manteca Bueno Dime algo Dime algo En vez de picada En vez de picada La cebolla Que normalmente Se suele poner picada En las sopas Y todo eso Mira cómo la vamos a poner Ahí Ahí la tienes Y el limoncito Que lo tengo a un lado Mirad Nosotros emplatamos así ¿Vale? De acuerdo Tú la pones así Perfectamente bien En el plato Y una vez que tienes esto así Agarras Con muchísimo cuidado Con muchísimo cariño Y con toda la amistad Y con toda la amistad El amor El recuerdo Y todo Del mundo mundial Y coges La sopita de milpa Y arriba 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 Le pones la sopita Le pones el caldito Con sus champiñoncitos Etcétera Y lo sirves Y se la das Vas a triunfar Vamos De cien, cien Sopa de milpa Agrega la manteca de cerdo A una cazuela Pica una cebolla E incorpórala Pica también el ajo Y corta los champiñones En láminas Y añádelos a la cazuela Rehoga todo Adereza con unas hojas De pazote Y sal Pica el pimiento verde E incorpóralo Junto con el maíz El cilantro El chile guajillo Y el chile verde Troceados Retira los tallos De las flores Del calabacín Y añádelas Cubre con bien de agua Sazona y cocina Durante unos 40 minutos Limpia el nopal Retirándole las espinas Cuidadosamente Trocéalo Y pásalo por el agua Para retirar parte de su baba Tapa y cocina Durante unos 10 minutos más Coloca otra cucharada De manteca de cerdo En una sartén Para que se empiece a derretir Trocea las tortillas Y fríelas Hasta que queden Doradas y crujientes Pica el cilantro Corta también Una rodaja de limón Para acompañar En el momento de servir Trocea el queso Y añade Parte a la sopa Y parte en el plato De servir Agrega también al plato Unas tortillas crujientes Un poco de cilantro La cebolla en juliana Y sirve por encima de todo La sopa de milpa Acercaos por favor Mirad esto La sopita de milpa Con su tortilla ¿Eh? ¡Uppale! Vaya pintaza ¿no? Mira Un poquito de limón Una gotita Y esto Os aseguro que es Una auténtica maravilla Mira con la flor de calabaza Con todo Muy buen provecho De verdad Haced estas recetas Que es abrir la ventana ¡Fum! Y largarte a otro país Y aparte eso que vidilla nos da ¿No? En el día a día Sobre todo Un abrazo muy fuerte Ya sabéis que estoy encantado De estar con vosotros De estar contigo todos los días Un ratito para cocinar Hasta luego De verdad que es increíble Por favor Hacedla ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!